Este segmento de Cocinando con Nestlé en Despierta América es presentado por Media Crema Nestlé, rica, pura y deliciosa. Hoy que es viernes nos visita como siempre mi chef favorita, mi chef consentida, la chef de Nestlé, la chef Lorena, que nos va a presentar una de sus ricas recetas hechas con papas. Chef Lorena, buenos días, Melissa Amari, nuestra belleza latina, Chef Lorena, Melissa, Chef Lorena. Así es, rapidito, vámonos con un puré cremoso de papas y con qué mejor que con la media crema ligera, versátil, porque ahora no solo la tenemos que hacer en postres, ¿verdad? Lo utilizamos en postres, sino también la podemos utilizar en platos salados, así que vamos a utilizar la light para sustituir leche. Claro, y ahora sustituimos la leche, no tenemos que colocarle mantequilla, entonces podemos hacer un puré de papas un poquito más saludable, que es lo más importante. Así es, ¿verdad? Que tú siempre te cuidas, tratas de cuidarte un poquito la figura, ¿no? Entonces, fíjense, bien importante, en agua fría, y yo siempre lo que hago es cuando pelo las papas, ustedes en su casa, para que no se pongan negras, vamos a pelar las papas y las vamos a colocar en agua, ¿verdad? Una vez que ya estén peladas, las picamos simple y llanamente, puede ser en cuarto, ¿ok? Recuerden que las papas tienen un alto grado de almidón, ¿ok? Y que como tubérculos hay que cuidarlas mucho, para que no se pongan negras y... Así es, entonces fíjense bien, la olla la vamos a dejar apagada, tiene que ser en agua fría y vamos a subir la temperatura del agua y las papas al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, la colocamos, pelamos las papas, no son las papas blancas, también pueden utilizar las papas aida, son muy buenas. Y las papas ahí, nada más en agua fría. Exacto, ahora tapamos, dejamos un poquito siempre para que no se desborde el agua y lo vamos a colocar a fuego medio-alto, que llevan por aproximadamente 15 a 20 minutos. Ok, chef. Ok, una vez logrado esto, fíjense que es fácil, y esta es una de mis recetas favoritas, porque realmente es fácil, la idea de cocinando con Estle, recetas fáciles, sencillas. Eso me gusta. Yo creo que lo que más se tarda es empelando las papas. Así es, así es. Eso me gusta, cocina fácil y rápida. Fácil y rápida, fíjate, lo que hice es, coloqué las papas en un coladorcito y vamos a tratar de quitarle la mayor agua posible, ¿ok? La colocamos en un bol, o también lo que podemos hacer, quitamos el agua y en la misma olla hacemos este procedimiento. Fíjense bien, una latica la batimos bien, de media crema ligera, mira que bien. Como dijimos, esto sustituye la leche. Y la mantequilla. Y la mantequilla. Ok. Ahora, vamos a colocar media cucharadita de ajo en polvo. ¡Ajo! Y aquí tenemos nuestro caldo Maggi granulado, que me fascina. Maravilloso. Vamos a colocarle una cucharada, yo aquí tengo media cucharadita, entonces le voy a colocar dos de esta. Esto lo bueno es que no necesitamos colocarle absolutamente más nada, no le tenemos que colocar sal, pimienta, absolutamente nada. Ahora, fíjense bien. Melissa, ustedes en Puerto Rico le dicen a esto más bien la papa majada. Papa majada. Eso es, nena, la papa majada. Fíjense bien, yo lo que tengo aquí es un exprimidor de papas. Ustedes si tienen un mezclador de manos con un tenedor, lo que realmente ustedes quieran. A ver, a ver, dale ahí, dale ahí. Puedes quitar tus frustraciones también ahí. Fíjate, en este momento, cuando estamos aquí en esta machucadita, como diríamos nosotros en Venezuela, vamos a colocarle un poquito de perejil picadito. Si les gusta el cilantro, que yo soy amante del cilantro. Sí, pero bueno el cilantro, pero no. Tanto. Muy bien. Ahí te le colocamos unas dos cucharadas de perejil picadito en este caso. Yo estoy aquí fascinada. Mira qué sencillo es. Raúl Contra, te has vuelto un experto ahí en eso. Entonces, fíjate, pelamos las papas. 15, 20 minutos en agua hirviendo. Las escurrimos. Media crema ligera, una lata, una cucharada de ajo en polvo, una de caldo de pollo, perejil picadito. Ahora fíjate bien, para que veas qué lindo es. En mi próxima cena les quiero decir que va a haber puré de papa. Ahora fíjense bien, con una pátula, con una cuchara de madera, terminamos de batir. Y déjame decirte que listo, ¿ah? Ya está listo. ¿Es que uno tiene que esperar que llegue a cierta consistencia la papa o es a gusto personal? Cuando la papa esté suavecita, que con un tenedor se abra, ya la papa esté tierna, pues. Mira, si uno quiere saber más detalles, ¿qué hay que hacer? Claro que sí. Vamos a visitar nuestra página web, cocinandoconestle.com. O nos pueden llamar completamente gratis por teléfono al 1-800-220-9559. Déjame servirte. Yo tengo aquí una carnita guisada. Me gusta utilizar una carnita que sea, que tenga salsita o un pollo guisadito. Para poner lo que llaman el gravy, el liquidito. Claro. Entonces, fíjate, te sirvo un poquito de puré de papas. Aquí tengo una carnita guisada. ¡Ay, qué rico! Bueno, con esta imagen nosotros nos vamos a una pausa, dándole las gracias. A nuestra chef consentida. Muchísimas gracias, chef. ¿Qué es lo mismo? Ay, gracias. Y yo como Raúl, no puedo, yo voy a probar.